El PRD determinó que el método de selección de aspirantes a las candidaturas para diputados y senadores para el proceso federal electoral del 2012 será a través de encuestas, comentó en rueda de prensa la presidenta del Comité Directivo Estatal de dicho partido, Rosadelia Cota Montaño. Se van a ver las personas mejor posesionadas en cada uno de los estados y que sean de cualquiera de los tres partidos políticos o de Morena que también está participando en este acuerdo nacional. Se va a decidir en los estados, pero con precisamente estas encuestas espejo que se van a hacer en varias encuestas, va a ser una convergencia o el movimiento ciudadano, otra el PT, otra el PRD y tal vez haga una Morena y se haga una más para poder exactamente poner a la gente que tenga una mayor presencia. Agregó que es probable que algunas candidaturas resulten del acuerdo conjunto con los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, además del Movimiento de Regeneración Nacional, dado que se prevé que compitan en alianza. Señaló que el listado de candidatos debe estar listo a más tardar el mes de enero. En otro sentido, señaló que el nuevo Consejo Político Estatal tomará protesta el próximo miércoles 16 y que se ha retrasado debido a los conflictos en las elecciones internas en el Distrito Federal, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La instalación del nuevo Consejo Político Estatal, que hasta el día de hoy pensamos que pudiera ser el próximo miércoles de la semana próxima, para ya iniciar las tareas en la conformación de los consejos municipales, los comités municipales, trasladarnos a los municipios. Estamos un poco atrasados porque, como les comentaba en otras reuniones, no hemos recibido los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional, ya nos dijeron que por medio del Consejo Político se pueden tomar los acuerdos y ahorita todavía hay algunos estados que no han terminado sus procesos estatales. Cota Montaño agregó que a diferencia de dichos estados del país, en Baja California Sur, el Consejo Estatal fue acordado por planilla única. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.